Saludos. Llegó el día de decorar el árbol. Lo vamos a decorar en familia. Son los colores que estoy usando. Vamos a empezar. Vamos a decorar el árbol. 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 ¿Muy bien? ¿La leche? ¿Y el baño, la leche? Es que el maluco. ¿Y la leche? ¿Las café? ¿Qué es lo que yo? ¿No? ¿Ya quieres hacer un poco de chocolate? ¿Como? ¡Gracias! 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 ¡No, no! ¡Gracias! ¡Estoy... ¡Weamos! ¡Gracias! 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 Estamos casi terminando y le voy a dar una tomada de cerca este es el angel que pongo todos los años ustedes lo han visto en otros videos esto lo pongo todos los años y esto va a ser mi tercer año poniendo esta llavecita que me lo dio un compañero de programa que me va a descansar murió el año pasado ¡Gracias! 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 Todo esto lo voy a poner a su cama si se acuerdan que sí con esto pero me di cuenta que aquí no hay casi volante ¡Gracias! ¿Qué es lo que pasa? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Puedo darle algo? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!